¿Habrá modificaciones o ya están listos todos los órganos autónomos? Bueno, está el tema de los órganos autónomos y hay algunas otras inquietudes que van a plantearse, pero la ruta es que saquemos hoy el dictamen, en lo general, en lo particular, y los ajustes que sean viables y posibles, recogerlos y plantearlos en día reservas, para que las procesemos después del lunes que se presente el dictamen en el Pleno. ¿Cuántas reservas serían? Porque decía Erasmo, se me dice que eran más de 3.000. Pues tú ya sabes que el bloque opositor lo que hace es reservar prácticamente todo el dictamen, artículo por artículo, y de a 10, de a 5 en cada artículo, pues se te van a multiplicar. Estamos hablando que trae, son 300 y tantas páginas, entonces, como ha venido sucediendo, pues siempre son más de, a veces, 1.000, 1.500, 2.000. Pero ¿no habrá flexibilidad de bloque morena, verde, ecologista, para hacer algunos ajustes? Sí, sí, yo ya por eso te explicaba que en este momento, de cómo se presentó, ya hay un ajuste más o menos como de, casi pegado a los 40.000 millones. No solo es el tema de los autónomos, que está en el tema de energía, 25.000 que se llama Pemex, y ahí hay un ajuste, es una cifra más o menos grande, de cómo se presentó a cómo está ahora. Y creo que hay todavía mucho debate para el tema de generar recursos para el siniestro de Acapulco, el tema de sequía, el tema de educación media superior, sobre todo en los subsistemas de bachilleros, ese CONALEP, ese CITEM, todos esos también, y algunas otras, porque está también en observación, el debate, para la implementación de lo que hicimos aquí como código único en materia civil y familiar, que eso le toca a los estados, pero no le estamos dando con qué lo implementen. Entonces, también está en sociedad y flexibilidad. El tema es de dónde sacar un poco, porque ya el techo no se puede mover. Son 9.066.045.800.000 pesos. ¿Y los excedentes petroleros? Bueno, ese tema del excedente petrolero, pues es una cuestión, tú recordarás que el excedente petrolero se va a un fondo para que se comparte con los estados, y también los estados nos están echando ahí carreta de que están disminuyendo, es cosa que no es cierto en participaciones y aportaciones. Ahí esos 7.000 millones que se mueven ahí se están yendo a infraestructura para ver todavía ahí que se pueda hacer en la ruta de redactar bien y que quede clarito que eso va a estados y municipios y que puede ser en la ruta de coinversión. ¿Se tiene un estimado de cuánto se va a redirigir a la recuperación de Guerrero? No, eso todavía no, porque mira, nosotros partimos de la buena voluntad y disposición y esta nueva dinámica que está sucediendo en la Administración Pública Federal. De entrada, el presidente hace una suma de 61.000 millones de pesos adicionales a lo que ya se está, a lo que cada secretario está envidiendo como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Fractura, Comunicaciones y Transportes, es una cantidad más o menos fuerte. Y entonces hay que valorar, porque ahí se convierte en una necesidad urgente, pero también ha dicho el presidente que tiene ahí ahorro por 600.000 millones, lo que se necesite para Acapulco, no hay duda de eso. Entonces, eso es lo primero que hay que valorar. Y entonces, si conviene acá, abrir una cuestión específica y de dónde ganas el recurso. Ese es el tema. Gracias. Muchas gracias.